Hoy es un día muy importante para el municipio de Aribaní, tener la presencia de nuestro rector Pablo Vera y de toda la oferta institucional de la Universidad del Magdalena. Hace cuatro años estuvimos con el alcalde David Farrero, quien debo reconocerlo siempre lo he hecho, fue de los primeros alcaldes que en pandemia se puso la bien para decir vamos a apoyar a nuestro hogar. Porque el programa involucra que la universidad se hace cargo de todo antes de que existiese gratuidad en la matrícula para los dos mejores estudiantes de cada institución educativa de los municipios no certificados del Magdalena. Para el caso de Aribaní, que son cuatro instituciones, es decir, ocho cupos directos. Y el programa, con el apoyo de la alcaldía, nos permitió ampliarlo a los cinco mejores, es decir, pasar de ocho a veinte. Para garantizarles de que ellos se preparen y sigan mejorando su condición de vida a través de la educación. Desde que conocí que este programa existía siempre, me esmeré, me proyecté a que yo quería estar dentro de Talento Magdalena. Porque gracias a eso pudo llegar a esta prestigiosa universidad. Para nosotros la ampliación del grupo es importantísima porque nos da más oportunidades a nuestros estudiantes para que sigan avanzando y progresando en sus estudios. Fue algo que desde siempre quise y ver que lo logré gracias al programa, gracias a la beca, me llega de mucho orgullo. Y además ser parte de la Universidad del Magdalena es algo muy espectacular. Los 22 millones de pesos de este convenio que se suman a los cerca de 128 que se tuvieron en la vigencia anterior, 210, 220 millones de pesos, cualquiera diría que era mejor para inventar un pedacito de calle. No, el ladrillo, tal vez en el corto plazo tenga mayor impacto, pero en el largo plazo la educación es la mejor inversión. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.